... Esta alegría de sueños realizados que se hacen porque hay Estado presente, en este caso, sin lugar a dudas, el Estado Municipal, con Fabián Cagliardi al frente, que es una gestión comprometida, transformadora, presente, y con la Provincia de Buenos Aires, que en nuestro caso llevamos adelante las políticas de género y diversidad, pero que es el gobernador Axel Kicillof. Es el gobernador que dice que todos los trabajadores de los días hay que trabajar para seguir transformando la provincia. Ver esta plaza en un sueño que hemos compartido todos, yo me acuerdo cuando empezamos a venir acá, que era, como bien lo explicó Elena, que era un basurado y todo esto, y hemos tenido que empezar a soñar esta plaza, y hoy podemos tener esta plaza que la estamos disfrutando todos. Agradecer siempre al Ministerio de las Mujeres, este es un programa que puso a disposición el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, tiene que haber la Líaz, que es una compañera que siempre está en nuestra ciudad, y que pone a disposición todas las políticas del Ministerio de la Provincia para nuestra ciudad. Así que agradecerles porque son quienes hicieron posible este sueño, que nos pusimos en marcha desde el municipio de Benito. El municipio, tanto como la Dirección de Género y Municipio por la Igualdad, que nos brinde esta posibilidad de poder terminar un sueño. El significado que tiene este espacio para nosotras, para el barrio, tiene que ver con la identidad de la comunidad. Hicimos una reunión con las compañeras y bueno, de ahí surgió el tema de hacer una plaza para el barrio. Que los nenes hoy tengan una plaza donde antes era un basural, ya para nosotros ya cambió 100% la vida de los nenes. Que no anden en la calle y ver todo limpito y que los chicos tengan un espacio para que puedan venir a disfrutar, para mí es un orgullo tan grande, tanto para mí, también para mis compañeras. El abrazar a mujeres, vecinas y vecinos de un barrio con un proyecto que es su identidad. ¡Gracias!